Pregunta del día, ¿qué criterio tiene sobre la estructuración de las ternas para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio? En todo caso es un paso importante del cual se derivó naturalmente de la voluntad del pueblo ecuatoriano de que se reestructure el Comité de Participación Ciudadana. Creo que el presidente ha sido muy diligente en mandar lo más pronto posible para que se ejecute ese cambio que fue una decisión de la mayoría de los ecuatorianos. Dentro de esa ternas pues naturalmente quizás no llene todas las expectativas. Son los nombres acertados, son personajes distinguidos de nuestra sociedad. Esperemos que se desempeñen bien. Entiendo que la propuesta del presidente fue esa, de nombrar a los mejores ciudadanos. Muy estrictamente hay viejos políticos, Julio César Trujillo, Luis Macas, es decir, nada más que reciclar lo que el presidente dijo que no lo iba a hacer, que iba a haber personas jóvenes y considero entonces que estamos regresando a lo mismo o a lo anterior. Bastante correctas, porque realmente la sociedad no solamente es de un partido político, de una agrupación. Lo que pasa es que hay una confusión de ideas tremendas. El gobierno anterior, la década saqueada, estaba integrada por personas que no tenían la calidad moral que necesitaban los ecuatorianos. Lo que ha hecho este presidente, siendo del mismo partido, es sencillamente entrar por lo menos en una fase moral que permita realmente gobernar este país. Por lo pronto hay que respetar para que luego después de las etapas que significa esa elección, elija a las personas más responsables para que cumpla a cabalidad con su obligación. ¿Encuentra personas destacadas de su agrado allí? Sí hay, sí hay. Claro que son ya personas como yo de edad y Trujillo fue profesor mío, en realidad es un magnífico docente y una persona muy cabal. Gracias. 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 Gracias.